Este político albaceteño nos sigue sacando los colores. Una vez más, las maniobras de Emilio Saez en el Ayuntamiento de la Capital son portada en prensa nacional. Este titular hace referencia al negocio familiar del ahora candidato del PSOE por Albacete al Congreso de los Diputados. Dicen habría recibido 23 millones de euros en subvenciones en cinco años a través de un entramado de sociedades que ahora controlan su hermano y su cuñado. Una pseudoactividad de la que ya venía informando esta casa y por la que incluso ha tenido que acudir a tribunales en pro de la veracidad. Trabaja Pedro, que es el director general, que es su hermano. Trabaja mi cuñado, que aparte de ser el director financiero, Carmen Martínez, mi señora. Aquí aclaran cómo el grupo empresarial AMIAP, propiedad, dicen de la familia del socialista Emilio Saez, ha recibido 23,31 millones de euros en subvenciones públicas desde el 1 de enero de 2019 hasta la fecha. Subvenciones que habría canalizado a través de asociaciones vinculadas y así lo muestran sus cuentas públicas. La valoración de este grupo de empresas supera los 7,5 millones de euros, según las últimas cuentas del registro mercantil. Solo en un año, de 2020 a 2021, engordó su valor 1,7 millones de euros y, casualidades o no, coincide con la etapa política más prolífica para Emilio Saez. Una manera de gestionar lo público, la del exalcalde Saez, que sigue dando que hablar y, sobre todo, sigue dando disgustos a esta ciudad.